Te miro a los ojos como si no supiera Escucho tus palabras como si no supiera Que afuera te espera un hombre como una cualquiera Mientras me dices que me quieres como si te creyera Y yo como si no supiera Y yo como si no supiera Solo te soporto porque soy preso de tu carne Ya llegará el día en que yo te diga Que no te necesito más en mis días Que ya me cansé de soportar tus estúpidas mentiras Mientras yo como si no supiera Y yo como si no supiera Que haces el amor con otro hombre Y de mí como de un tonto se me esconde En el silencio se ríen de mi nombre No sabes que lo sé Y solo espero Que el tiempo te borre de mi mente Cuando encuentre otro amor en mi vida De seguro curarán mis heridas Pero jamás creeré en otra en mi vida Mientras yo como si no supiera Y yo como si no supiera Sé que haces el amor con otro hombre Y de mí como de un tonto se me esconden En el silencio se ríen de mi nombre En el silencio se ríen de mi nombre No sabes que lo sé Solo espero Que el tiempo te borre de mi mente Cuando encuentre Cuando encuentre otro amor en mi vida De seguro curarán De seguro curarán mis heridas Pero jamás creeré en otra en mi vida Mientras yo como si no supiera Y 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 yo como si no supiera Así que ya sin primera vez . Ella. O Y La Textq